Hola, hola, hola gente, ¿cómo están chicos? Hoy traigo, hoy traigo una relación a el Alfa, el jefe el Mac, uno, bueno, uno de los más grandes del Dembow claro que sí, aquí se llama a mi legado 70 M por 58 eso quiere decir 70 millones por 58 madre mía, ok a, veremos como le mete el Alfa a este tema, suscríbete a mi canal, déjame tu like y comenta, ¿qué te pareció el nuevo tema del Alfa? salió ayer y tiene ya más de 2 millones de reproducciones en YouTube, es que el chamaco, el chico es grande, claro que sí claro que sí ¿cuál es mi legado? ¿cuál es mi legado? ¿cómo? ¿cómo? Mueca, mis shows son mundiales y los tuyos de discoteca Solo divareo, vámonos directo al grano Tu envidia y demagoya te convierte en un gusano Yo me despierto en un PH de 20 melones Y en el parqueo tengo 12 millones Ay, sí, estamos altos de los carros y los penjaos Pero Rafa con tu abuela, tú viví alquilao ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijo? No, no, un momentico Ese estuvo bueno ahí No, no ¿Qué? En el parqueo tengo 12 millones Ay, sí, estamos altos de los carros Pero Rafa con tu abuela, tú viví alquilao ¡Madre mía! ¡No! ¡Gente, resucitó el Alfa! Gente, pero Si hubiese pasado la tiradera De Anuel con el Alfa Anuel la pasa fea Pero ¿a quién es que El Alfa le está tirando Todas estas barras? Lo está enterrando No sé a quién es Pero se lo está comiendo ¡Vivo! Suscríbete a mi canal Déjame tu like Y comenta Comenta aquí abajo ¿A quién es que el Alfa Le está tirando Todos estos versos? Se lo está comiendo No sé quién es No sé con quién el Alfa Tiene riña O qué sé yo Lo que pasa con el Alfa Pero a quien sea Que le está tirando Se lo está devorando ¡Madre mía! Tengo un peine Tengo un peine que te deja Pa' que te eche en tierra Los tontos son que echarle leche Y yo le tiro Un polvo de una hora Caliente Y aún no hay forma Que el loco se le salga en la cabeza Déjame a tu mana Para estar conmigo Rezame la comida Desayuno de comida y cena Y en la madrugada Le saqué la maicena Baila tu cuerpo Alegría Macarena Mueve esa chapa Que es la maicena Baila tu cuerpo Alegría Macarena Mueve esa chapa Que es la vaina Tabuela La pistola recorta De mi coro Tiene un funky Y en tona más duro Que es Luis Fonsi Que lindo suena La corte en Autotune El Alfa en RD Tiny con Looney Tune Que lindo suena La corte en Autotune El Alfa en RD Tiny con Looney Tune No, 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 no Yo, por favor Alguien que me comente A quien es que el Alfa Le esta tirando Porque esto es obvio Que todos estos versos Fueron para una persona Tu si hablas mucho De Del penjao Y de los carros Pero Mamamamama Tu vives alquilado Madre mía Mi parte favorita fue esa El Alfa esta plebisimo hoy Gente El Alfa no había cantado Como que tan Tan así Como que tan Tan Acapella Como que O sea Tan así Tan Madre mía Ajá ¿Para dónde? Ajá 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 Madre mía Madre mía Mira Un Pagani Cuánto cuánto Un Pagani Como algunos Nueve millones No No Menos Un poquito menos Como algunos Ocho millones Un Pagani Y un Bugatti Jesús Madre Jesús El chico Tiene dinero Estos dos carros Mira Lo que es el Pagani Lo que es el Bugatti Ah Creo que también el Ferrari Son carros Que no se pagan Como que Ok Te doy como que Un depósito Y me voy Y te lo pago mensual No Para estos carros Se pagan de una Madre mía Aquí hay Prácticamente Como 15 millones En carro Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Un role De cuánto Cadenas Madre mía Madre mía Esto de verdad Me encantó Me encantó De verdad Que si Dios mío Ahora creo que Aquellos que le tiran Al Alfa Tienen que pensarlo Porque No puede ser Madre mía Me encantó Este Alfa De verdad que si Más tiradera Por favor Métanse Más con El Alfa Artista Tírenle al Alfa Para yo escuchar Más Temazos como Esto Es que yo Me quedé Loco Y me quedé Con el Con el Verso que Dice Ok Estamos altos Del penjado Y lo caro Pero Ajá Tú me ves rentado Madre Mía Se lo ha comido Vivo Alguien que por favor Me comente Aquí abajo Para quien fue A esta tiradera Que yo no sé Para quien fue Por favor Madre mía Queremos más temas Como este Alfa Te doy un 100 de 100 Alfa Te doy un 100 de 100 Y te gustó mi reacción Déjame tu like Suscríbete a mi canal Y comenta Dime que te pareció Este Verso del Alfa Mi legado 70 millones Por 58 Que significa eso Será Dólares Dólares En En Peso El El tipo Tiene 70 millones No No Gente Muchas gracias Por ver mi video Dios me lo bendiga Muchas Muchas gracias Por su apoyo Suscríbanse a mi canal Déjenme su like Y comenten Que te pareció Este Temazo Del Alfa El jefe Claro que si Claro que si Gente Chao